Muy buenos días familia de la fe. Te saludo en este día jueves donde estaremos estudiando el primer tipo de ayuno. He venido hablando las dos semanas anteriores acerca de la oración y quiero juntar estas armas espirituales, lo que es la oración acompañada del ayuno. En ocasiones, si lo digo por mí, me enfoco nada más en orar y he descuidado el área del ayuno. Y hace unas semanas atrás, como te comentaba, hubo quien me preguntó con respecto al ayuno y es por eso que he dedicado esta semana de devocionales a profundizar más. Y como hemos visto, es algo que Jesús dejó claro diciendo que la iglesia tiene que ayunar de manera constante, dirigido por el Espíritu Santo. También hemos dejado claro que pues es algo muy similar al luto, es algo de dolor, pero también dejé claro que la motivación debe de ser escuchar la voz del Espíritu Santo para obedecer y por otro lado el ser dirigido para ayudar a mi prójimo. Muy pocas veces y hago énfasis en esto para porque somos egoístas, yo soy el primero que nada más pienso en mí. Muy pocas veces el ayuno debe de ser empleado para mi propósito personal. Es para escuchar la voz de Dios y para ser dirigido en ayudar a mi prójimo. Y entonces cuando yo me encargo de los negocios de Dios, Dios me lo dice a lo largo de su palabra. Él se va a encargar de las cosas que yo necesito. El día de hoy quiero meditar acerca de uno de los tres tipos de ayuno que hablando bíblicamente, estrictamente bíblico, no tienen estos nombres. Estos nombres les han sido dados para diferenciarlos, ¿verdad? Los tres tipos de ayuno. Y el día de hoy quiero enfocarme en el que se le llama el ayuno natural. El ayuno natural. ¿Y en qué consiste este ayuno natural? Es cuando dejas de comer comida sólida y nada más bebes agua. Y se deduce de Lucas 4 que este fue el tipo de ayuno que Jesús llevó cuando estuvo 40 días en el desierto. Y en el versículo 1 y 2 dice, entonces Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán y el Espíritu le llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Aquí vamos a dejarlo. Nos damos cuenta que dice que durante ese tiempo Jesús no comió nada. Los teólogos estudiosos mencionan que aquí nunca está mencionando que no bebió, que no bebió, solamente dice que no comió nada. Por otro lado, también deducen que este tipo de ayuno que estamos llamando natural fue nada más de sólidos, porque cuando viene el diablo a tentar a Jesús, le dice, mira estas piedras, ¿por qué no las conviertes en pan? Después de 40 días, si Jesús no hubiera estado tomando agua, Satanás hubiera sido más efectivo en tentar a Jesús en ofrecerle agua, porque no transformas estas piedras en agua. Y entonces de esto deducen que este tipo de ayuno, 40 días, también dejando claro que pues un ser humano ordinario no podría vivir 40 días sin agua. Entonces se deduce que el ayuno de Jesús en el desierto fue de comida únicamente y a esto le llaman el ayuno natural. Obviamente vuelvo a hacer la aclaración, si tú tienes alguna condición médica antes de ayunar, consulta a tu médico. Si no tienes condiciones médicas, también es dejarte dirigir por el Espíritu Santo y empezar a poco a poco ayunar, no querer ayunar tres días seguidos y este cuando nunca has ayunado para ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo. Se trata de escuchar la voz de Dios, no de caer en el querer hacer como una huelga de hambre. Hay veces que me he encontrado creyentes que confunden el ayuno con una huelga de hambre como queriendo convencer a Dios. Señor, si no me das lo que quiero, me mato yo mismo de hambre. Hay ocasiones activistas políticos que lo han hecho así, que se plantan afuera del palacio de gobierno y no comen hasta que el gobierno no les conceda lo que están pidiendo. Para nada es el caso de un ayuno espiritual. Como te lo mencionaba el día de ayer, la motivación del ayuno es escuchar la voz de Dios para obedecerle y ser dirigido en ayudar a mi hermano. Por otro lado, no es el dejar de comer forzando a Dios, ¿verdad? Queriendo, por decirlo en mis palabras, chantajear a Dios. Señor, si no me concedes lo que quiero, me suicido sin comer. Entonces, quiero dejar claro eso porque para que no haya ningún malentendido, la motivación de mi ayuno es lo que define si es agradable a Dios o no. Entonces, es por eso que quiero disipar cualquier duda de que no es un chantaje hacia Dios. Entonces, el día de hoy estamos viendo el ayuno natural que es el tomar líquidos, en específico agua y no consumir alimento sólido. Este es el primer tipo de ayuno. El día de mañana te hablaré de los otros dos. Que Dios te bendiga.